como estamos mis queridos amigos y amigas hermanos y hermanas bienvenidos a otro vídeo hoy estamos en un vídeo blog aquí en el canal de dicho y este día nos vamos a transportar al maravilloso mundo de los cómics del anime y de un sinfín de cosas muy interesantes porque estamos aquí en la comic con el salvador hemos venido a vernos nos dieron pasos de cortesía y una entrada VIP para poder venir y cubrir el evento así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer la comic con del salvador solamente aquí en el canal he dicho nos vemos hola nos encontramos aquí con un par de amigas que bueno no sé si es amigo o amigo porque no se ve el rostro amiga de que veniste infrasada tu? la catrina del libro de la vida tu de que veniste infrasada? chivalva de chivalva es una película de guillermo del toro siempre animada? la misma? si osea las dos vienes de la misma del libro de la vida? ah ok que interesante ha estado bonito esperamos que siga viniendo más gente porque hay un montón de cosas la verdad son nueve pabellones así que pueden ir a todos lados y conocer muchas cosas este es el salón cosplay aquí ya estamos habemos cosplayers salvadoreños y hay cosplayers hondureños ah en serio? ustedes son de acá? o están de Anderra? de San Anderra ah bueno te felicito la verdad es que están super chivos osea llamativos los trajes el de chivalva también está bastante bueno no sé ni por dónde ven ni por dónde se ve si ah bueno pero está super chévere así que sigan adelante la felicito y bueno y seguimos viendo lo que hay más en la Comic Con bueno y ahorita me acabo de encontrar a Edward Scissorhands en español Edward hermanos de tijeras de la película famosa de Tim Burton como te sentís acá? hablo con Edward Scissorhands o quien está detrás de él? bueno la verdad atrás de Edward está conmigo amigo es un gran hombre yo soy cosplayers de acá de El Salvador me ha tocado ser invitado por tercer año consecutivo de la Comic Con y quinto año ya asistiendo a este evento así que soy muy emocionado por acá super cool la Comic Con ha estado super bonita la gente ha estado super alegre creo que cada uno de los espacios tiene los suyos ha estado demasiado bueno y aquí tenemos la famosa espada legendaria super chévere cuando va a salir la próxima temporada estamos hablando con el mero mero Meliodas y aquí tenemos la famosa espada legendaria super chévere cuando va a salir la próxima temporada estamos hablando con el mero mero Meliodas porque ahorita solo ha salido es confidencial confidencial mantra no me deja decirlo ah bueno bueno entonces también tenemos aquí a un brother a un amigo que viene de una galaxia muy muy lejana puedes hablar brother? no 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 eres un trooper 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 scow trooper te costó mucho hacer tu traje? si este la mayoría este compre este material y ya de ahí lo estoy armando y asociando supongo bueno seguimos en la fiesta verdad de la Comic Con y felicidades ¿de que vienen haciendo cosplayers? somos payasos él es el payaso Icky y yo soy un payaso normal le decimos a los niños que no les tengan miedo que nosotros venimos a dar alegría pura caricia con esta cosa eh nos sentimos bien porque le damos alegría a la gente verdad se toman fotos con nosotros y los niños también pierden ese miedo a los payasos y también asustamos a la gente pues para que le quita el miedo para divertir aquí a toda la familia en el Comic Con 2019 tranquilo 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 nos encontramos con esta muñequita que todos se quieren tomar fotos que será la famosa Annabelle de la saga del Conjuro del universo del Conjuro así que tengan cuidado porque les puede caer un maleficio entrar en la Comic Con es entrar un mundo completamente distinto, diferente y super genial obviamente industrias como el cine intentan mostrar sus más recientes títulos, películas para que la gente vaya generando expectativas obviamente también las jugueterías muestran sus mejores juguetes catálogos a un precio más asequible y si lo tuyo son los cómics también vas a encontrar diferentes títulos como DC o también de Marvel los videojuegos no se pueden quedar atrás y también hay lugares stans diseñados para que los asistentes puedan probar los diferentes títulos los más recientes y así sentirte cómodo a la hora de comprarlos Just Dance, también Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, Street Fighter, todos esos están ahí las empresas ponen sus stands para dar publicidad a sus productos y así la gente pueda conocerlos y acercarse a ellos para adquirir todos sus productos no es de extrañar por qué la Comic Con es tan cotizada porque es un lugar donde la gente llega a divertirse y pasarla bien sin duda la Comic Con es algo super genial me encontré por aquí con un amigo de la familia de visionarios Spiderman HD ¿Quién está salvando el mundo ahorita que tú no estás? Me estás salvando ¿Quién está salvando? No sé que lo sé Iron Man, bueno, básicamente tuvo que morir Iron Man No vamos a extrañar Tony Stark No te vayas Iron Man, Tony Stark fue mi mentor y va siempre va a ser mi mentor y ha dejado un gran regalo en mi así que trataré de seguir sus pasos pero los niños son los principales que están alegrados de que yo ande acá en este Comic Con Las fans Las fans Las fans Entonces seguimos viendo aquí lo que hay en la Comic Con me voy a llevar a Spiderman para que también me ayude a hacer unas entrevistas ¡Vámonos! ¿Qué se siente reencontrarse con tu hermano? Amor y paz dice Amor y paz, me siente súper bien ¿Será que vas a incluir a Spiderman en la próxima edición de Super Mario Maker 2? No Bueno, entonces, pero qué felicidad este reencuentro ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! Vamos a hacer entrevistas de superhéroes a superhéroes La cantidad de personas que llegan el día sábado es muy mínima pero en realidad hay muchísimas personas ahorita ¿Espera mañana a tener mayor asistencia? ¡Ojalá que sí! El Spiderman yo veo que tiene ganas de aprender a utilizar la varita mágica ¿Cómo se usa? ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¡No! 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 Bueno, espero que todo esté súper chévere y que todo les salga bien ¡Gracias! Obviamente también para los que quieren comer hay un lugar para las comidas para que las personas que queden con hambre puedan venir a disfrutar así que por hambre no te vas a morir y este no te quedas con hambre así que no hay excusa el próximo año puedes venirte a la cómica vamos a seguir transmitiendo imágenes espero que les guste este video blog porque yo sí me estoy divirtiendo Bueno, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas esto fue el... ¡Hey! 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 ¡Aquí tenemos aquí otra vez! Bueno, tuvimos la oportunidad de participar dentro de este evento de la Comic Con Venimos con Spider-Man y un éxito total fue él Gracias a todos mis fans Todos los fans estuvieron pidiendo fotos Bueno, entrevistamos a muchos otros cosplayers Estuvo maravilloso, estuvo genial, estuvo muy bonito La verdad, es la primera vez que yo vengo a la Comic Con Siempre había querido venir, pero nunca había podido hasta hoy Pero hoy que trajimos Spider-Man, hemos sido la sensación Así que, ah no, del bloque no No, del bloque no, pero bueno Entonces mis queridos diccionarios, espero que te haya gustado este videoblog Si te ha gustado, dale like, dale manita arriba Y suscríbete a este canal porque siempre subimos contenido interesante Así que, bueno mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas Yo me despido de todos ustedes y para todos, he dicho